¿Qué es la revaloración del encuentro? Para asumir y no darle más vueltas, yo creo que la falta de acierto en la línea de tres en los últimos cinco minutos es la clave para que al final el partido se fuera. Tenemos tres acciones muy francas, una para empatar, dos para acercarnos a un punto, no las metemos y los únicos triples que convertimos son en los dos últimos 20 segundos. Creo que eso ha sido la clave al final en un partido tan igualado. ¿Tienes la sensación de que más allá de los errores también hay demasiados fallos en pases no forjados? Sí, hay una opción, un saque de banda también en los últimos momentos, que nos lleva a una pérdida absurda. Un saque de banda, algún otro, porque ellos también son un equipo muy agresivo en las señas de pase. Está claro que hay pérdidas que son fruto de nuestro mal hacer, pero también hay muchas que son fruto de su buen hacer. No son muchas pérdidas y tenemos en cuenta que hay un par de faltas de ataque. Acerca de 14 pérdidas, 12 es la media más o menos que tenemos. Yo creo que más nos faltó meter esas acciones francas, porque son tres tiros bastante cómodos que no fuimos capaces de anotar. ¿Por momentos jugaste sin un pase, digamos, natural, salió de él? Bueno, David lleva muchísimos minutos, me imagino que te refieres a él, y David lleva muchísimos minutos en el que va de liga jugando en el base. Juega muchísimos partidos, ahí entrena toda la semana, entonces para nosotros, para él no resulta no natural, como dices tú. Él puede jugar en las dos posiciones y la de base es una de ellas. Sí, un poco fue de eso. Penso que tenemos que hacer, como vendís, un gran esforzo para volver, un gran esforzo defensivo, que fue el primero que recalquei en las minhas verbas iniciais, y si nos faltó en algún momento, bueno, pues ter un poquillo más de acerto, pero es cierto que también hay mucho mérito de Barça, porque es un equipo que defende francamente bien, y que fueron quien de pararnos en esas accións, o mejor darle más continuidad a esas accións defensivas con acerto, claro, viraría o marcador, sin dúvida. Bueno, si no hay más preguntas, se me deja borrar otra vez. Gracias.